Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Ayuntamiento de Gines y Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de vidrio en España, han puesto en marcha este lunes la campaña Recicla Vidrio por Ellas, una iniciativa que tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía a reciclar envases de vidrio para cuidar del medioambiente y contribuir así con una causa solidaria, la prevención del cáncer de mama. Desde hoy, durante las próximas semanas, dos siglos rosas para la recogida de vidrio estarán ubicados en la Plaza de España, una iniciativa que fue presentada por el alcalde Romualdo Garrido, la Delegada Municipal de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud, María Jesús de los Santos y la Delegada Municipal de Personas Mayores, María José Posada. Ecovidrio transformará los envases de vidrio depositados en estos contenedores en una donación a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer. Varias vecinas quisieron participar también en el acto de presentación de la campaña que se extiende por más de 140 ciudades de todo el territorio nacional, siendo Gines una de las dos únicas localidades participantes en toda la provincia de Sevilla. Como símbolo de la concienciación y solidaridad con el cáncer de mama, Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un miniglú especial para la ocasión en el que destaca el lema Llenos de Vida de la Fundación Sandra Ibarra, colaboradora de esta campaña. El miniglú se puede adquirir a través de la web www.miniglú.es y los beneficios se destinarán a la Fundación Sandra Ibarra para contribuir a la prevención e investigación del cáncer. Gines abandera así esta doble iniciativa, que aúna el reciclaje de vidrio y la lucha contra el cáncer de mama, invitando a la ciudadanía a colaborar con un sencillo gesto en pro del cuidado del planeta y a favor de la investigación de esta enfermedad. Gracias.